Y con silencias de tu rostro es como si era la demencia Solo yo te pido amor, que nunca te gustó Solo yo te pido amor, que nunca te gustó Solo yo te pido amor, que nunca te gustó Solo yo te pido amor, que nunca te gustó Arde, arde el cielo el dolor Arde mi espíritu, arde el amor y la luz Arde mi amor ¡Ambra! ¡Abre el cielo el valor! ¡Eh! ¡Ambra el espiritual! ¡Es el tiempo a la luz! ¡Abre el cielo! ¡Trojos del cielo el valor! ¡Trojos del cielo el valor! ¡Trojos del cielo el valor! ¡Trojos del cielo el valor!